Coitos interruptus, el portero que canta la parrala, el checo Thomas Bablic que canta la traviata Pero Nacho Martín, pero recupera Villalba, Villola por la derecha, que bien dobla Hassan Venga Egipcio, línea de fondo, Gaspi busca el pase de la muerte Y el gol del Real Sporting, Nene de Roces, Pierna Choba, con la derecha, con la que solo entra en misa Don José Ángel Coteroce Una triangulación maravillosa, el envío de Hassan para Gaspi sobre la línea de Cal Busca el envío al segundo palo, la comba al príncipe, la pone el marqués Don Gaspar Y ahí entra, a pierna mala con la derecha, toca en la cabeza de un manchego Y se va para el jaulón, y se va para adentro En el 13, revienta la banca, venga que estazamos ya el ternero Uno por cero, Marco Cote